¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar acá. Hoy tenemos una entrevista muy interesante, ya lo vieron en el título, y es justamente de toda esta tensión que existe en nuestra familia, en la sociedad, en los gobiernos, y es esa nueva cepa del COVID que si bien ya la que conocíamos o decíamos conocer ya nos cargaba de cabeza, pues, y la que viene, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo está la situación? El doctor Joshua Kulkay, quien es médico especialista en epidemiología, en epidemias, precisamente va a conversar con nosotros y para saber qué tanto debemos preocuparnos, ¿cómo está toda la situación? ¿Seguimos con el ritmo de vida una vez que el gobierno abrió las puertas? ¿O tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos? ¿Qué tal? Bienvenido. Robert, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de todo el país que te sigue. Es un gusto para mí estar acá contigo y resolver todas las dudas que tengan respecto a esta nueva variante, esta nueva cepa de coronavirus que está provocando COVID-19 y que tiene tan alarmados los países europeos. El punto a tratar primero es, ¿cómo estamos con la situación y cómo veníamos con el COVID? ¿Cómo estábamos hasta el 2020 cuando todavía no había esa nueva cepa? ¿Cómo estaba la situación desde que nos encerramos, abrimos puertas y el mundo quiso volver nuevamente a su normalidad? Bueno, el 2020 podemos resumirlo, yo siempre digo que en tres etapas. La primera fue cuando nos golpeó el coronavirus, éramos un país más del mundo que no estaba preparado para esta situación. Fuimos a confinamiento, luego del confinamiento pasamos al tema de lo que fue semáforos y en el mes de septiembre cuando por tema constitucional ya no se pudieron renovar el estado de excepción. Mira que este reciente estado de excepción que quiso dar nuevamente el gobierno por fin de año la Corte Constitucional lo declaró no procedente, sin acervo jurídico. Se presenta una nueva etapa, ¿no? Entonces podemos hablar de confinamiento, semáforos y ya un periodo de tiempo en el que no existían medidas totalmente restrictivas por parte del gobierno. En la parte más álgica que fue el confinamiento, creo yo, que fue un golpe no solamente económico, sino psicológico, social, económico. Fue muy fuerte, la primera ciudad que cayó fue Guayaquil, hubo muchos determinantes epidemiológicos para que la ciudad haya sufrido todo lo que sufrió y haya tenido el exceso de muertes que se presentó y toda la historia triste que nosotros conocemos, ¿no? Luego vino la semáforización, que fue ya la gran mayoría de los cantones asumieron sus responsabilidades, muchos de ellos se mantuvieron en rojo, otros pasaron a amarillos y muy pocos en verde, pero creo que fue la mejor etapa que pudimos vivir del 2020. Ya luego, fuera del estado de excepción, cuando ya pasó el mes de septiembre, nosotros esperábamos para el mes de octubre, noviembre, un elevado de casos considerable. Sin embargo, no se dio, no se dio y eso nos tenía, digamos que un poco entusiasmado, un poco, si lo podríamos decir la palabra, positivos, creyentes de que la ciudadanía estaba acatando las normas y que había ciertos sectores de la ciudadanía, que obviamente es lo esperado en todo el mundo, que cierto sector no lo haga, no acate las disposiciones, pero veníamos bien. Sin embargo, ha habido un repunte de casos muy considerable, antes incluso de que se celebre Navidad, estamos hablando de la primera y segunda semana del mes de diciembre, los casos se elevaron y es lo que estábamos viendo nosotros, que las fiestas de fin de año lo único que han hecho es agravar el tema y que los cuadros ya no solo se presenten aislados dentro de las familias, sino que familias enteras sean las que estén presentando hoy por hoy cuadros de coronavirus, cuadros de COVID-19, en los cuales se presenta la estadística, si son familias de 10, uno de ellos se complica, uno de ellos está pidiendo hospitalización y el resto puede ser sintomatología leve. Muy bien, entonces, ¿cuál era la...? Si bien estábamos hablando de que los hospitales estaban desbordados el año anterior, pero había mucha gente que no iba a los hospitales y prefería estar en casa, ¿es lo más idóneo tal vez estar en casa? Y ya vamos a entrar con la nueva cepa, ¿pero es lo más idóneo hasta hoy todavía estar en casa, atenderse en casa? Bueno, depende. Si tú tienes la facilidad de acceder a un médico, esté capacitado y actualizado en COVID-19, yo creo que la gran mayoría de los médicos del país lo están. Y te puede hacer visita domiciliaria, yo creo que es una de las mejores alternativas. Si el paciente puede llevar un tratamiento ambulatorio, un tratamiento domiciliario, es lo que se sugiere porque el paciente diagnosticado con COVID-19, lo ideal es que se aísle, lo ideal es que esté en su casa, que no salga y que durante ese periodo de tiempo, en lo posible, esté vigilado, ya sea presencialmente o por vía telemática por un profesional de la salud. Pero quedarse en casa sin diagnóstico es muy peligroso, porque hemos visto que la mayoría de pacientes que llegan complicados a los hospitales son aquellos pacientes que sufrían la enfermedad, pero que no accedían a un sistema de salud, ya sea público o privado, no tenían un diagnóstico propio de un profesional de la salud y acudían a los hospitales cuando ya era muy tarde, cuando el manejo era netamente en unidad de cuidados intensivos y un paciente que ingresa allá, ya tiene cierto porcentaje muy considerable de que no va a salir, de que no va a sobrevivir. La letalidad dentro de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de COVID-19 es muy alta, muy alta el pronóstico, siempre es reservado porque no se espera que los pacientes salgan. Bueno, antes de entrar con el nombre y qué tiene esta nueva cepa, ¿cómo ataca el COVID? ¿De qué forma llega a atacar el cuerpo? ¿Qué partes del cuerpo son donde se aloja más rápido y comienza a ser lo suyo? Oye, mira, si tú compares esta entrevista con la que hicimos creo hace un año cuando estábamos recién alarmándonos por el tema del COVID, creo que fue en febrero, vas a ver que difiere mucho lo que te voy a decir ahorita de lo que pasó en ese entonces. En ese entonces la OMS publicaba un boletín en el que nosotros no debíamos preocuparnos y que lo único que íbamos a recibir era un resfriado común, una gripe más, y que el 1% de la población era la que iba a tener problemas. Bueno, eso no fue así, no fue así. Hemos visto la letalidad que presenta este virus, lo complicado que es. Dentro del aspecto fisiopatológico existe mucha información, pero lo que más se acerca a la actualidad, a lo que nosotros podemos decir que es real, es que este virus no es específico de un sistema, no es específico de un sistema respiratorio, sistema gastrointestinal, sistema cardiovascular, sino que por su fisiopatología, que es llegar y ligarse al receptor de agiotensina 2, afecta básicamente al endotelio vascular. El endotelio vascular es una pequeña capa que recubre el interior de las arterias, y nosotros tenemos arterias desde la cabeza hasta la punta de los pies. Es por eso que un paciente con COVID te puede hacer una diarrea, porque tenemos endotelio a nivel gastrointestinal, es un paciente que te va a hacer cuadros protrombóticos, es por eso que empezaba a salir información por el mes de julio más o menos, los italianos en sus autopsias encontraban que los pacientes hacían tromoembolia pulmonar. Pero vemos que todo esto se provoca principalmente porque el virus, por su fisiología, afecta al receptor de agiotensina 2, y es una patología, o es un virus que te afecta básicamente a esta estructura anatómica, a esta estructura de las arterias, y lo que te va a desencadenar es un síndrome de cascada inflamatoria muy severo, es por eso que las vías respiratorias son las más afectadas, y hay una gran discusión si es que esta enfermedad es protrombótica o afecta a pacientes que ya tienen enfermedades que por sí son protrombóticas. ¿A qué me refiero con protrombóticas? A pacientes que en el tiempo van a ser enfermedades que vayan a formar coágulos, los hipertensos, los diabéticos, los pacientes con coagulopatías, los pacientes con antecedentes de trombosis genosa profunda, son los más afectados, son los que mayor complicación es presente. O sea, quienes tienen ya una enfermedad de por sí, o ya están prospensos a sufrir una enfermedad, como que ataca más sobre ellos, es lo que generalmente se dialoga entre las personas, ¿no? Para ser más entendibles, ¿no? Sí, es una de las razones por las que tú ves que afecta más a personas adultas. Bueno, ahí hay muchas explicaciones, el sistema inmunológico más debilitado, sistema inmunológico con no tanta presencia celular a nivel de defensa contra virus, pero básicamente un adulto mayor que encima es hipertenso, tiene muchas más expresiones de receptor de agiotensina 2. Al tener más expresiones de receptor de agiotensina 2, el virus tiene muchos más lugares donde llegar, donde posesionarse, y por supuesto que le va a dar mucha más sintomatología, y tiene mayor riesgo de complicaciones ese paciente. No así los niños, los niños no tienen tanta expresión de receptores de agiotensina, claro que está diagnosticado desde el mes de agosto, si es que no me equivoco, el síndrome inflamatorio multisistémico que se puede presentar en niños, que se ha presentado, que está diagnosticado, pero que tiene una incidencia baja, ¿no? Bueno, ahora en este 2021, ¿qué de nuevo tiene el coronavirus? Y con esta actualización podríamos decirle de cepa, ¿la medicina que se analizó en el 2020 funcionará con la nueva cepa del 2021? Bueno, la medicina del 2020 no ha funcionado, tú viste que dieron tratamientos, salieron primero con la citromicina, yo me preguntaba al inicio, y nos preguntábamos con muchos médicos, de cuándo acá un antibiótico sirve para tratar un virus, hay evidencia que la citromicina al ser un macrólido, tiene cierto efecto desinflamatorio de la vía respiratoria, pero básicamente no, luego se agregó hidroxicloroquina, luego se ha agregado, se agregó nitazoxamida, si es que no me equivoco, luego asomó la ivermectina, luego salieron nuevos retrovirales como el Remdesivir, y así se han tratado un montón de pacientes. Y eso ha llevado a que hasta el día de hoy, por ejemplo, yo me topé con el caso de un paciente muy cercano, de allá precisamente del Carmen, que lo estoy atendiendo vía telemedicina, con polifarmacia. Es la polifarmacia un paciente que tiene demasiados medicamentos, el paciente tenía dos recetas de lado y lado, lleno, cerca de 15 medicamentos, uno más parecido que el otro, y era una bomba atómica que al final lo que hace es terminar complicando al paciente. El paciente tenía tres antibióticos, tenía dos antiinflamatorios, tenía un bucolítico, tenía nebulizaciones, tenía todo lo que se ha demostrado en el Consenso Nacional de Tratamiento que no debe darse. Entonces no existía una evidencia médica clara para decir que el paciente necesita llevar antibióticos, y el paciente tenía tres antibióticos de amplio aspecto. Entonces eso es lo que más está complicando. Pero eso se ha derivado precisamente de que no existe un tratamiento específico para la COVID-19. Desde el 2020 hasta hoy, que estamos 19 de enero, no lo hay. Todo el mundo está esperanzado en la vacuna. Hay formas de manejar los cuadros leves. Yo soy muy afín a los corticoides. En primera instancia nos decían que no los usemos, incluso ibuprofeno no podemos utilizar. Y entendiendo el origen y la forma de atacar de este virus, y sabiendo que es un virus que ataca básicamente al endotelio vascular, mi paciente básicamente tiene dos riesgos. O hace ese síndrome, esa cascada fuerte, inflamatoria, que le complica la vida respiratoria, o mi paciente se va a un estado de poco ovulación, en el que es propenso a formar tromo. Entonces, basado en esos dos grandes riesgos que tiene el paciente, es ahí donde estamos basando el tratamiento, y hemos visto buenos resultados con nuestros pacientes. Pero la medida del 2020 no funcionó muy bien, y no creo que siga funcionando, todo el mundo está esperanzado en la vacuna. Por eso, países que son la meca de la medicina, como Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia, han sacado permisos de emergencia para que la vacuna se empiece ya a distribuir, aun cuando no han concluido todas las fases de los estudios que tienen que atravesar. Claro, o sea, todavía la vacuna no es al 100% confiable. Porque el virus, como ya hemos hablado, va actualizando. Si la cosa es que cuando ya llegan científicamente a llegar un análisis que esto va a atacar el virus, como que dice, pues me voy por otro lado y se va así. Es más o menos lo que podemos entender al pensamiento común. Sí, la verdad es que todos los virus tienen la capacidad de mutar unos en mayor capacidad, mayor velocidad, y otros en menor capacidad. Sin embargo, hay que analizar las nuevas cepas que van apareciendo. La cepa B117, que es la nueva variante del Reino Unido, tiene alarmado a muchos países de Europa. Los países de Europa desarrollados con grandes sistemas de salud están alarmados. Yo considero que podría ser lo mismo. La B17, si bien no se ha demostrado que es más agresiva, perdón, que es más letal, sí se ha demostrado que es mucho más transmisible, mucho más contagiosa. Eso es un problema para el Ecuador. Eso es un problema cuando tienes un sistema de salud que tiene un segundo nivel débil, en donde nos faltan más hospitales, donde nos faltan más unidades de cuidados intensivos. Cuando aparece una nueva variante mucho más transmisible, lo que hace es afectar un indicador estadístico o bioestadístico que manejamos en epidemiología, que es el índice reproductor básico, el índice R sub cero. Ese índice en Ecuador está aproximadamente en tres. Quiere decir que cada infectado tiene la capacidad de infectar a tres más. Si tengo 100, voy a tener aproximadamente 300. Y si aplico la estadística de que por cada 100, el 5% se complica y el 1% muere, bueno, si antes tenía 300 infectados, con la nueva variante, ya esa persona no está en capacidad de infectar solo a tres. Puede infectar a cinco, seis. Los estudios dicen que la nueva variante es incluso el 70% más transmisible, más contagiosa. Si decimos que en Ecuador probablemente un infectado te va a infectar a cinco. Si son 100, son 500. Y si aplicas eso a la estadística, vas a tener el 5% complicado. De cada 100 vas a tener 5. 5 por 500 o 5 de 500, estamos hablando de que son 25 pacientes que te van a requerir hospitalización. De esos unos tantos van a ir a UCI y de esos te van a aumentar los fallecidos. Con un sistema de salud de segundo nivel que no tenga la suficiente capacidad, lo que va a hacer es represar a los pacientes que requieran interacción en UCI y muchos no llegarán, morirán en el camino. Otros tantos podrán llegar a UCI, pero no a tiempo. Y lo que pudo haberse resuelto en UCI, que de por sí la probabilidad es baja, pero es mucho más baja cuando un paciente pasa demasiadas horas fuera de la UCI, fuera de un respirador, porque está ocupado. Y no queremos llegar al escenario en el que tengamos que decir que va a entrar un paciente después que alguno de los que está en UCI fallezca. Eso no lo queremos. Eso desde la salud pública no es aceptable. Es por eso que nosotros exhortamos. Si bien la nueva cepa es más virulenta, es más transmisible, el problema no se resuelve en los hospitales, se resuelve en el primer nivel de atención y se resuelve con la ciudadanía. Se resuelve con un buen distanciamiento, con un buen uso de la mascarilla, con buenas medidas de aseo en las manos, ya sea con alcohol, con agua, con jabón. Pero lamentablemente nos hemos relajado. Cada vez hay más operativos. Yo hablo por mi provincia. Yo creo que mi provincia encabeza la estadística nacional en cuanto a operativos. La gobernación de Tuburagua es muy efectiva. La intendencia de Policía de Tuburagua es muy efectiva. Creo que durante todos los meses se ha mantenido a la cabeza en cuanto a operativos. Y te aseguro que de 100 operativos, 90 son por fiestas clandestinas. Y son esas personas, quizás las que no se complican, las que te hacen un cuadro de COVID-19 leve, pero que complican a sus familiares, que sí tienen la capacidad o la probabilidad de complicarse. Y ahí es donde estamos teniendo un grave problema en el no acato de las medidas por parte de la ciudadanía. Bueno, llegamos al punto que nosotros decíamos al inicio que ya nos estamos acostumbrando a escuchar el nombre y prácticamente se nos convierte en un resfriado, en un paludismo, en un SITCA, en otras cosas más. ¿Qué tan efectivos son los remedios que hoy día están recomendando? Remedios que son utilizados para animales, pero dicen, tómate una pequeña dosis y con eso estarás curado. Bueno, estamos hablando básicamente de la ivermectina. Todos los medicamentos que se utilizaron en la pandemia, estamos hablando de la netezoxamida, del rendesivir, de la ivermectina, propiamente dicho, tienen un principio, o sea, no se los usó de locos. Tienen un cierto estudio, un comportamiento farmacológico, farmacocinético en este caso, por el cual se cree que tiene un efecto beneficioso. De todos, el que mayor estudios presenta o el que un poco más evidencia puede tener es la ivermectina. Por eso muchos médicos, rompiendo la tradición de esperar la evidencia, se han atrevido a salir y decir, tomen ivermectina. Nosotros lo hemos dado en ciertos casos, pero entendiendo el principio del estudio que tienen. La ivermectina, por ejemplo, se la estaba estudiando en el año 2002, cuando tuvimos la primera variante de SARS. No SARS-CoV-2, sino el SARS, producido por el coronavirus tipo 1, que se puede llamar, en el 2002, que produjo el SARS. Con mucha medicación, ahí nunca salió vacuna, el mundo no se colapsó como se colapsó actualmente con la COVID-19. Pero empiezan a hacer estudios con ivermectina in vitro, que significa in vitro en laboratorio, dentro de una caja Petri. Ponen una carga viral e introducen una dosis de ivermectina. Y se ve que la ivermectina logra reducir la carga viral en 5.000 veces. Quiere decir que podía disminuir la carga viral en 5.000 veces la carga viral que se encontraba dentro de esa caja. Partiendo de ese principio, la ivermectina es buena, funciona, suprime el metabolismo de las importinas, que es una molécula que se encuentra ahí a nivel del citoplasma celular, que lo que hace es evitar el bloqueo de producción de la célula de parte del interferón. Es algo un poco más técnico, pero lo que tratamos de hacer es suprimir el metabolismo de las importinas con la ivermectina. ¿Cuál es el tema? Que entre más alta la carga viral, mucho menos efectiva la ivermectina. Quiere decir que si te lo tomas cuando el paciente ya requiere UCI, no tiene mayor utilidad. Y cuando tú extrapolas la dosis que necesitas para utilizar in vitro a una dosis que ya necesita un paciente en vivo, es decir, darle una pastilla, darle una inyección, lo que sea, te das cuenta que la dosis que necesitas para que sea realmente efectivo para decir que vas a eliminar la carga viral, es una dosis un poco alta y que muchos pacientes pueden llegar a ser letal. Entonces, hay posturas de médicos que definitivamente rechazan el uso de este medicamento que se diseñó inicialmente como un antiparasitario en animales. Sin embargo, FDA tiene aprobada una licencia para la ivermectina para el uso en humanos. Va muy bien en ciertas parasitosis, en ciertas zoonosis, en la miasis. Les va muy bien, pero utilizado en aquello. Y basados en una teoría, en un estudio previo del SARS, que es un hermano, primo hermano del SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19, entonces hay un sustento de peso científico como para decir vamos a dar este tratamiento porque puede funcionar. Puede funcionar sobre todo en los primeros días de la infección. Por eso, Carlos Farhat, que es el epidemiólogo del municipio de Guayaquil y presidente del COE de Guayaquil propone y defiende esta idea de utilizar en Guayaquil dosis, cerca de dos millones de dosis, en principio como lo que es, un antiparasitario, pero que esperando tener el efecto secundario beneficioso de prevenir la replicación viral pueda ayudar a disminuir los casos de COVID-19 en la ciudad de Guayaquil. Muy bien, información importante que hay que compartir. Ya saben, estamos en YouTube, Facebook, Instagram, laciudadaldía.com. ¿Cuál sería el mensaje para la sociedad tal cual? Porque hoy día vemos que ya la mascarilla incluso está en la rodilla, en los codos, anda, pero ya no anda en la cara, ya nos damos abrazo, estamos ahí codeándonos poco a poco, pero que el COVID o la COVID pues está con nosotros conviviendo. Tal vez nos estamos ya acostumbrando al nombre, pero los síntomas y la afectación que ya hemos visto en cada uno de los medios de comunicación en informes del Ministerio de Salud que va aumentando la situación. ¿Cuál es, como médico y como ciudadano común lógico, qué hay que hacer? Mira, yo te puedo hablar desde varios escenarios. Lo primero es como ecuatoriano más. Créanme que la situación no da para más. El país no tenía una buena situación económica antes de la pandemia, no la tuvo durante la pandemia, no la tiene post-pandemia. Vivimos durante muchos meses de los préstamos que podían llegar de organismos internacionales. Si esto se mantiene, la economía y la sociedad pueden colapsar y eso va a suponer un problema de salud pública aún mayor, no solamente de COVID-19, sino de todo lo que conlleva la no atención de pacientes prioritarios, la no atención de embarazadas de alto riesgo, todo lo que conlleva que nosotros no podamos atender a ese tipo de pacientes. Ahora, si te hablo como médico, bueno, darte el mensaje más claro que te puedo dar. Por Dios, usen la mascarilla, que les cubra desde la nariz hasta la boca, guarden el distanciamiento social, no salgan si no tienen que salir, ¿sí? Y el aseo de las manos es fundamental, es importantísimo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la ciudadanía no guarda los distanciamientos porque necesita salir. Se entiende desde la psicología de salud pública que en un país como el nuestro la gente necesite de los hábitos que están acostumbrados de farra, de alcohol, de aglomeraciones, de concurrencias, pero es el momento de arrimar el hombro, es el momento de que los ciudadanos entiendan que este es un problema de todos. Si a mí ya me dio el COVID-19 no significa que yo pueda andar por la calle sin mascarilla, yo sigo siendo un vector, yo siempre les doy el ejemplo y les digo, cuando nosotros queremos prevenir dengue, no le decimos a la gente escóndase en su casa y no se deje picar del mosquito, no, simplemente vamos y fumigamos el vector y matamos al mosquito, eso no se puede porque el vector somos nosotros, nosotros somos quienes transmitimos el virus y por eso nos vemos obligados a decir quédese en su casa, no salga si no es necesario, cuídese y si tiene que salir estrictamente por lo que sea, por favor, utilice la mascarilla, lávese las manos, guarde el distanciamiento, no haga fiestas y no acuda a fiestas, le puedo asegurar que si usted va a una fiesta, quizás puede ser la última de su vida, pero si se aguanta una, dos, tres fiestas por los próximos dos meses, va a poder disfrutar de todas las fiestas que le resten en los años de vida que le queden, esto es un poco más de conciencia social y entender que quizás yo por ser joven no tengo riesgo, que quizás porque en mi casa vivo solo no tengo riesgo, pero que ya ha dado el momento que ha dado el caso, si yo llegase a necesitar una cama en unidad de cuidados intensivos, no la voy a encontrar porque los hospitales se están volviendo saturados. Definitivamente y se la ponemos un poquito más suave, muchos de ustedes habrán visto las películas de terror de los zombies y bueno, prácticamente esto no nos convierte en zombie, pero es más o menos digamos que así de letal cuando los intercambian fluidos y se vuelve un poquito así, se lo pongo un poquito más gráfico porque seguro muchos de ustedes se habrán visto una película y muchos de nosotros sentimos ese temor cuando escuchamos el COVID el año anterior y nosotros vimos ¡ay! viene la época zombie y muchos... bueno, entonces hay que hacer conciencia para poder salir adelante hasta que venga la vacuna y lógico, todo se vaya desarrollando médicamente y cuidemos nuestra vida, cuidemos la vida de nuestra familia, de nuestros niños, de nuestros ancianos, todos somos una sociedad, un ecosistema, de nada vale decir que yo soy joven y soy eterno o fuerte, robusto, pues este COVID no está viendo si tienes dinero o no tiene dinero que muchos dicen o catalogan como positivo que también las personas con dinero ahora están temblando y las personas pobres también sienten ese mismo compromiso de querer la vida, ¿no? Entonces, todos estamos batallando sobre el mismo ring con los mismos instrumentos y que prácticamente es quedarnos en casa si no hay mayor cosa que hacer, no compartir con nadie más lo que ya se ha expuesto y por supuesto si lo hacemos con todas las medidas necesarias, ¿no? Doctor Joshua Kulkai nos ha acompañado, es médico especialista en epidemiología con quien hemos compartido estos detalles importantes. Si la información ha sido de utilidad, ya sabes, compartir el enlace que no cuesta nada para que más personas se enteren de este contenido. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!